Hola y bienvenido a la educación del producto de Bisalud Ciencias. En este pequeño entrenamiento vamos a aprender acerca de los tremendos beneficios de los productos de la compañía. Pero antes de empezar, quiero mostrarles, usando un mapa de los Estados Unidos, el tamaño increíble del problema de la obesidad. Observen este mapa. Para los estados colorados de blanco no tenemos información. Los estados colorados de azul claro tienen un 10% o menos de la población que sufre de obesidad. Los estados de azul oscuro tienen del 10 al 14% que sufren. Ahora, observen cómo va cambiando. A partir de 1986, poco a poco, el país se va llenando de más y más estados de color azul. En 1991, tenemos que añadir una categoría nueva para estados que tienen una población del 15 al 19% sufriendo de obesidad. Y el problema continúa. Para 1994, todo el país entero sufre de más del 10% de obesidad y en algunos estados casi el 20%. En 1997, tenemos que añadir todavía una categoría más. Estados que tienen una población de más del 20% que sufre de obesidad. El país entero sigue creciendo. En el 2001, tenemos que añadir todavía otra categoría. Estados que tienen una población de más del 25% sufriendo de este problema. En 2005, uno más, el 30%. Imagínense, el 30% de todos los que viven en ese estado sufre de obesidad. En resumen, entre 1988 y 2000, solo 12 años, la obesidad de los adultos en Estados Unidos dobló. La verdad es que se ha convertido en una epidemia. ¿Cuántos de nosotros conocemos de alguien que ha comenzado con una dieta, perdido un poquito de peso, parado con la dieta y luego ganaron todo el peso que perdieron más un poquito más? Todos, ¿verdad? introduciendo el programa de TSS de Visalud Ciencias. El programa consiste en tres simples pasos. Primero, un licuado nutritivo. Segundo, las tabletas de Metabo Wake. Y tercero, el polvo de Clear Control. Vamos a revisarlos paso por paso. Paso número uno, el BiShape, nuestro batido nutritivo que contiene toda la nutrición necesaria para ayudar al cuerpo a quemar la gordura. Con 23 vitaminas, minerales y antioxidantes, el sodio más bajo de todas las otras marcas, se mezcla con leche o con agua y sabe asombroso. Comparamos el BiShape con nuestros competidores. Observen la cantidad de fibra, la cantidad de azúcar, las calorías, etc. Y si quieren más información, visite avisaluz.com, donde se puede informar a profundo acerca de todo lo que tiene el BiShape en comparación con toda la competición nuestra. Ese es tan solo el batido. Y paso número uno, ahora observemos paso número dos, el BiSlim. El BiSlim son dos tabletas de fórmula propietaria sin ningún estimulante peligroso que nos ayudan a empujar el metabolismo a quemar lo gordo. Tan solo por tomar las tabletas, aumentamos el uso de calorías 85 a 125 más calorías por día, que son 15 libras de peso por año. El problema más grande de las dietas es que las personas que están de régimen van muertos de hambre. Ahora acuérdese, cuando usted tiene hambre, ¿está pensando en un trozo de apio, una zanahoria, una manzanita? ¡Claro que no! Buscamos los pasteles, el chocolate, una torta, algo malo, 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 que va a contribuir a que aumentemos el peso otra vez. Por eso tenemos paso número tres. El BiSlim es un polvito hecho de citramax, cromiomate, el carnitina y otros aminoácidos que nos ayuda al cuerpo a quemar la grasa y refrena el hambre. Nos lo tomamos tan solo mezclándolo en agua o en leche y no sabe absolutamente a nada, pero nos calma el hambre y nos maneja la tensión en la dieta. Es la combinación de estos tres componentes lo que hace del TSS un programa súper efectivo. Primeramente, tenemos toda la nutrición que necesitamos del batido. Segundo, de las tabletas aceleramos el metabolismo y tercero, controlamos el apetito con el BiTrim. En conjunto, funcionan de maravilla. ¿Cómo se toma el producto? Pues es muy simple. Para perder el peso, reemplazamos una comida con los productos del TSS dos veces por día. Puede ser el desayuno y el almuerzo, el desayuno y la cena, el almuerzo y la escena. No importa con tal de que reemplazamos dos comidas con los productos del TSS. Luego, para mantener el peso ideal, nos tomamos los productos una vez al día, reemplazando tan solo una comida. Y eso no es todo. Visaluz Ciencias está siempre creando productos nuevos que nos ayuden a seguir el programa. Consideren estos. Tenemos el mixing de fresa, que contiene el extracto de semilla de uva, y cada paquete contiene el igual de poder a 50 fresas naturales. Se le agrega al batido y sabe fabuloso. Luego tenemos el de chocolate. Nuestra mezcla especial le ayudará a proteger el flujo de la sangre natural, las plaquetas, y también tiene el cuidado superficial que nos beneficia. Y, añadiendo el paquete, el batido se convierte de vainilla en chocolate. ¡Tremendo! De suma importancia también es el BIPAC, nuestro sistema completo de salud que contiene cuatro componentes. El primero es nuestra fórmula de antienvejecimiento y energía. El segundo son los multiminerales y las vitaminas, un suplemento completamente balanceado. Terceramente, tenemos los antioxidantes, una potente defensa contra los radicales libres. Y cuarto, los omegas, aceites esenciales para una salud óptima. Especialmente cuando llegue a su peso ideal, conviene combinar el BIPAC con el TSS para tener esa máxima energía, ese máximo entusiasmo para la vida. La salud óptima con el peso ideal, TSS y BIPAC. ¿Qué combinación? ¿Cuántos de nosotros sentimos cansancio en medio de la mañana o en la media tarde? ¿Cuántos de nosotros nos tomamos un café y luego otro y de vez en cuando un tercero por falta de energía? Introduzcamos al neuro, un producto de Bisalud Ciencias que nos da la misma energía pero sin los temblores. Combinando rhodiola y té verde para acuidad mental, vitaminas B, arginina para la energía duradera y otros ingredientes que de verdad ayudan a darnos ese impulso energético que nos hace falta cuando sentimos un poquito de cansancio. Y Bisalud tiene una multitud de otros productos como el Bi-Unity que nos ayuda con nuestro sistema inmunológico y el Bi-Kids que son las vitaminas para los niños. Y para aquellos que de verdad les gusta hacer muchas ventas o quizá tengan una oficina, una oficina médica, quiropráctica o de otra clase, tenemos el paquete de minorista. Contiene una combinación de BIPAC, de TSS y de neuro, todo en precios rebajados. Como hemos dicho desde el principio, Bisalud Ciencias es una empresa en busca de soluciones. Espero que este entrenamiento les haya beneficiado y si quieren más información acerca de los ingredientes y los productos, vayan a la página del internet bisalud.com donde pueden bajar toda la información detallada. Les damos la bienvenida a la gran familia de Bisalud. Una familia de salud, una familia de amistad, una familia latina.